Universidad de Sevilla, un salón de actos repleto de niños con los ojos puestos en ellas. Científicas pasado, presente y futuro. Una obra teatral que pretende visualizar a la mujer en el mundo de la ciencia. Queremos hacer ver que no tienen que ser hombres los que están en la ciencia, porque hasta ahora es lo que más se ha visualizado. La idea es de Paco Vega, técnico especialista de laboratorio del Departamento de Física Aplicada, que quería inculcar en su hija y en cualquier niña que no hay nada que no puedan hacer por el simple hecho de ser mujer. Ha habido mujeres científicas, las hay y necesariamente las tendrá que haber. En esta misión, cinco investigadoras del presente interpretan a químicas, matemáticas y físicas del pasado, como Ada Loeffleis, considerada la primera programadora de ordenadores, o la premio Nobel Marie Curie, pionera en el campo de la radioactividad. El objetivo que era visualizar que hay mujeres que se dedican a la ciencia y a la ingeniería y visualizárselo a niños pequeños, me pareció que no lo podía dejar pasar, que tenía que decirle que sí, no le podía decir otra cosa. Según el último informe de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, en nuestro país el interés por la ciencia de las féminas es aproximadamente la mitad del de los hombres, algo que estas científicas quieren revertir con obras como esta. No entiendo por qué a las chicas no les va a interesar la ciencia cuando es una cosa que es apasionante, no hay nada más apasionante que entender el universo. El mensaje está claro. Estas son las científicas del pasado, nosotros representamos el presente, pero lo mejor está por llegar, porque vosotros y vosotras sois el futuro. La historia de la ciencia también se escribe en femenino.